Música Solo si eres lo suficientemente delgado, puedes tocar tu ombligo pasando tu mano por tu espalda. ¿Pudieron? Mami, pelo arriba, pelo abajo y en el medio tiene un tajo. ¿Qué es? La concha. ¡Ay, mamá, el ojo! ¡Huanaca! ¿Cuál es tu nombre? Macarena. Mala tu cuerpo pa' alegría, ma... Cuerpo pa' mal, la alegría y es cosa buena. Mala tu cuerpo pa' alegría, Macarena. Ya, cántala. ¡Eh, Macarena! Y Dios dijo, hágase la hermosura. Y aquí andamos chingando desde temprano. Si sales con un hombre gordito, te vas a ver mucho más flaca. Sígueme para más consejos fitness. La bebecita bebe lindo y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena bella con la friki, tona friki friki. Oye, Gregory, ¿te comiste todo el dulce y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi vi a todo, pensando que venía. Oye, ¿cómo se llama esa canción de Jennifer López que canta cuando no duerme? ¿Cómo que la que canta cuando no duerme? Sí, la que canta cuando no duerme. No sé, ¿cómo va? Ah, ya me acordé. Desvelao, desvelao. El gato come arroz. ¿Cuál es el sustantivo? El gato. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el gato? Miau. ¡No! El virus no afecta a hombres con el pito colto. Ambrosio, tráeme la merienda y prepara el helicóptero. Quiero ir a cenar a París. Ambrosio. Ambrosio, me cago en yo eso de vivir sin mayordomo, no lo llevo bien. Mamá, mamá, la cagué, la cagué. No digas eso, todo tiene solución. Mamá iba a despertar a mi hermana con un pedo, pero la cagué. Ya me voy a poner a hacer ejercicio, porque el coronavirus parece película de terror. Y en las películas de terror, al primero que matan es al gordito. Y en las películas de terror, al primero que matan es al gordito.